Cucu, allá están haciendo parasailing. Eso es lo que vamos a hacer mañana. De verdad. Cucu, qué chévere estuvo hoy el... Qué chévere estuvo hoy el... El snorkel. Porque, ¿sabes qué? Aquí es muy transparente. Y entonces se ve muy bien. Hemos podido ver acá lo que, por ejemplo, no vimos en sitios como la gran barrera de coral, de lo clarita que es el agua.